El día de hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador confirma la detención de un alfil panista el cual fue detenido por hacer corruptelas, por estar arrancando propaganda y sobre todo también por estar coaccionando al voto es decir por estar comprando votos y pueblo como van a comprar votos si todavía no ha llegado la elección deja de decir tonterías, bueno hay múltiples modalidades para la compra de votos como quitarte la credencial y devolvértela en la urna para que vayas, votes y entregues tú la boleta en blanco te dan una marcada por el PRIAN y tú les tienes que devolver la tuya en blanco esto se llama carrusel ya pasado desde tiempos inmemoriales así que bueno, no, el que va a meter las manos a la elección y va a ser corruptelas las va a hacer claro que hay que vigilarlo, hay que estar al pendiente y lo vamos a estar pero de que lo va y que va a haber prácticas así, en todos los estados las va a haber lo importante es que haya esto también, que haya detenidos, que haya consignados vamos a ver lo que dijo el día de hoy el presidente o bueno la Secretaría de Seguridad Pública sobre estos detenidos Juan Carlos privaron de la libertad al menor en el poblado Santiago o Texpan después exigieron una suma económica a su familia a cambio de su liberación sin embargo, mediante un operativo ese mismo día por elementos de la policía municipal y estatal lograron la liberación del menor y la liberación de Juan Carlos que era el compañero de José N Juan Carlos ya cumple una condena por estos hechos, adelante esta detención de Candelario N, él fue servidor público en la Alcaldía Benito Juárez fue detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa estos hechos estarían vinculados a una red de corrupción en el sector de bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez de acuerdo con las investigaciones, Candelario N en su calidad de servidor público en la citada demarcación otorgó permisos y autorizaciones a empresas constructoras e inmobiliarias incumpliendo la ley de ordenamiento territorial en la Ciudad de México en abril del 17 en su calidad de jefe de unidad departamental de obras viales y señalización con otros servidores públicos presuntamente celebró un contrato de una obra de asfaltado por casi cuatro millones de pesos sin embargo la obra nunca fue realizada pues ahí está el señor Gilberto N el cual fue detenido este en la Alcaldía Benito Juárez el día de ayer confirmaron y hubo otra detención ponlo por favor es otro funcionario también de los panistas hablamos de Paco Bueno exdirector de alcoholes también este del pan en Sonora para que vean que no solamente se cuecen las habas en la Ciudad de México otro funcionario panista que fue detenido el día de ayer el día de hoy se confirma que no va a ir Ernestina Godoy ni tampoco Harfuch al debate para senadores Harfuch y Godoy además de Barrales y Cuevas no asistirán al debate por las senadurías tras la decisión de los cuatro aspirantes López Castro envió un oficio a la presidenta del INE para solicitar el espacio destinado al debate para exponer sus propuestas independientemente de que las otras fórmulas no quieran debatir Harfuch y Ernestina Godoy así como de parte de MC Alejandra Barrales y Sandra Cuevas declinaron su participación en el debate al Senado de la República por la Ciudad de México todo esto programado para el 5 de mayo ante la decisión de los aspirantes bueno quiere la diputada del PRI acudir y es que el día de ayer se dio algo muy interesante también la doctora Claudia Sheinbaum le dio una entrevista a Azucena Uresti para platicar un poquito del debate todo este desastre y le terminó pues diciendo la doctora Claudia le terminó soltando la sopa y es que confirma la doctora Claudia Sheinbaum que tanto Harfuch como también Ernestina Godoy van a formar parte del gabinete presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum con lo cual podríamos confirmar que en materia de seguridad el gobierno de Claudia va a estar más que blindado ya que va a tener a los que creo yo por lo menos así lo voy a calificar yo los funcionarios más destacados pues no sé si del país pero por lo menos sí de los más importantes o los que mejores resultados han dado sobre el tema de la seguridad ayer escuchábamos como la doctora Claudia le daba un cachetadón en el hocico este a Ciro Gómez Leiva el cual tuvo que pues aceptar que pues sí en efecto los resultados de la doctora Claudia en la Ciudad de México habían sido pues los mejores resultados que se han dado en todo el país hoy también acude Harfuch este a porque él lo que está haciendo es acompañar a las candidatas de las diferentes alcaldías para subirlas un poquito lo que nos sorprendió a todos fue la real simpatía que tiene la gente con Omar García Harfuch es un fenómeno total hay que destacar Clara Brugada tiene una larga trayectoria es muy querida también por los morenistas pero Harfuch fue el que ganó la encuesta con lo cual muestra que tiene un apoyo verdaderamente bestial vamos a ver cómo lo arropan también en las diferentes alcaldías Omar candidato un mes de elección ¿cómo viste el debate? la doctora súper bien como siempre dando las propuestas muy muy claras de lo que pasadas más bien tiene la experiencia que ya tiene ¿cómo viste la estrategia de decirle la candidata de las mentiras? ¿de la candidata de la oposición? sí pues siempre le apostan a la descalificación y la doctora le apostó a las propuestas ¿y ya estás en el Senado listo? ya estamos listos muchas gracias gracias pues así están las cosas ahí en la Ciudad de México yo no sé cómo le va a hacer el PAN ellos juran que van a poder controlar esta bastión y sinceramente yo sí veo que es la última la última opción que tienen para poder pues recuperar algo o aspirar a algo rumbo al 2024 perdón al 2030 yo creo que si no y no es broma yo creo que si no gana el PAN la Ciudad de México podríamos ya estar hablando de que probablemente al 2030 o incluso en la jornada electoral intermedia pierdan una cantidad absurda de registros a nivel estatal en el 2027 se vienen otra vez una gran cartera de elecciones a nivel estatal y bueno terminarán por perder lo poquito que les queda vamos a ver qué pasa en Guanajuato vamos a ver qué pasa también en Yucatán que son algunos de los estados que están en disputa que pues Morena quiere pues darla hacerla la hazaña de poder tumbar estas bastiones pero la realidad es que el caso del PAN está crítico vamos a ver vamos a ver cómo cómo afronta todo esto Taboada y bueno finalmente si no termina en prisión porque recordemos el señor está hasta el tronco con el cártel inmobiliario